En el programa, tenemos un siguiente tema, que este va a estar encargado por Ernesto Cárdenas, él es arquitecto Claude Interbank, y el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros una introducción a Azure. Sí, recibámonos por favor con fuertes aplausos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar hasta ahora, por conversar y compartir. Bueno, como les han dicho, mi nombre es Ernesto, soy Microsoft MVP en Developer Technologies, especialmente en la categoría de Azure DevOps, actualmente me desempeño como arquitecto cloud, y bueno, vamos a hablar un poco de Azure. Y la verdad es que ahorita hablar de Azure, hablar de la nube, ya calculo que es un poco diferente a como cuando lo hablábamos, 2012, 2013. Ya casi todos han escuchado el concepto de la nube. ¿Quiénes de ustedes ya trabajan con alguna nube? Cualquiera. ¿Ahí? Sí, claro. Efectivamente, acá el colega, a mí traje una nube. Y bueno, entonces, ¿para qué utilizamos la nube? Que es optimizar costos, acelerar la entrega de recursos, facilitar, por ejemplo, el ciclo de DevOps, como ha mencionado el colega, o sea, publicas tu código, despliegas, monitoreas y regresas del ciclo basado en el feedback para conseguir construirlo nuevamente. La nube te facilita muchas cosas que no eran posibles antes. Y bueno, eso ya básicamente la teoría conocemos. Pero, ¿y por qué Azure? ¿Por qué queremos ofrecerlo, o considerarlo Azure como una opción? Entonces, vamos a pensar un poquito de ver cuál es el estatus actual que nos ofrece Microsoft Azure y luego vamos a enfocarnos en algunas bases teóricas de cómo está estructurado Azure porque una cosa que he visto con algunos amigos, que cuando pasan de una nube a otra, siempre toma un tiempo para entender lo que yo llamo la filosofía o el entendimiento de la nube. Entonces, vamos a hablar de los cuantos conceptos que parecen sencillos, pero son que te pueden servir luego cuando quieres ir explorando el producto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una organización se enfrenta a lo que es ir a la nube, puede pasarse por varios retos. Por ejemplo, acá en el caso del colega, calculo que como yo soy una startup, han arrancado tranquilamente desde un modelo cloud-naked. Todo desde cero. Pero, cuando hablamos de empresas un poco ya más consolidadas, por ejemplo, con la que trabajo, ya se consideran otras cosas. Oye, esta infraestructura que tengo, la tengo en on-premise, quiero considerar cómo la movemos la carga a la nube. De repente, esto va a involucrar un retrabajo, o toquetear la aplicación para poder subirla, hacer cambios de arquitectura. O, en todo caso, lo que está ocurriendo ahora mucho, es que tú comprabas una aplicación comercial, un RMP, lo colocabas en tu infraestructura, y de repente, en la siguiente versión, ya tiras a estos servidores que están en tu infraestructura, y le pagas directamente al proveedor para que ellos te alojen su servicio en la nube. Y, por ejemplo, en el caso de Microsoft, puede ser Dynamics, en el caso de Oracle, pueden ser las applications de RMP que ellos tienen. El propio SAP ya no lo tiene que instalar en la infraestructura. Puedes trabajar con algo que te ofrecen en el modo SaaS. Entonces, los approachs para la nube ya son cada vez más amplios y diversos. Aquí tenemos que jugar cómo desplegamos las aplicaciones, cómo gestionamos nuestra data, cómo manejamos infraestructura. Y, bueno, los componentes básicos, tradicionalmente, son máquinas virtuales, contenedores, que es lo que hablamos con el colega, y aquí también, sobre todo, la gestión de las aplicaciones, que es fundamentalmente, para mí, una de las características diferenciales con las que arrancó Azure. Azure, o Microsoft desde el principio, ha tenido una vocación por enfocarse en el desarrollo de aplicaciones, soporte de aplicaciones, el antiguo CEO que cometió varios errores, pero sí, una cosa que vamos a recordar de los 2000 es developers, developers, developers. Entonces, Microsoft, cuando saca su nube, lo saca con una perspectiva de facilitar el desarrollo de aplicaciones, que puedas ahí colocar tus aplicaciones. Pero, lo importante también, para que puedas hacer tus aplicaciones, vas a requerir algo robusto, una infraestructura que te lo soporte. Y, en consecuencia de eso, en el mercado ha habido un gran reconocimiento a lo que es la posición de Azure y su valor como plataforma para que lo puedas utilizar para tus operaciones. ¿De acuerdo? Y, bueno, aquí más cosas importantes lo están utilizando. Y, lo que estaba comentando, para que puedas dar soporte a tus aplicaciones, a la continuidad de tus operaciones en el día a día, se tiene que tener infraestructura para los diversos tipos de trabajo, soporte para cargas híbridas, quiere decir, ok, yo ya tengo cierta infraestructura abajo y no la voy a tirar toda. Necesito ser capaz de integrar lo que ya tengo con las cargas en la nube. Entonces, Azure te ofrece opciones de trabajo híbrido. Por ejemplo, la integración de lo que es tu directorio activo que tienes a un premise con un directorio en la nube, por ejemplo. O, puedes colocarte tu nube privada en tu infraestructura. Y, por supuesto, que está con seguridad integrada desde el principio. Y, bueno, como decían, Azure no tiene capacidad de infraestructura para todos los tipos de trabajo que se puede requerir. Y esta es un poco la visión actual de lo que es Azure en el mundo. Tiene 54 regiones a nivel mundial. Ha sido el primero de las nubes en colocar un data center en Sudáfrica. Cada una de estas regiones son un conjunto data center de diversas partes del mundo. lamentablemente en Sudamérica solamente ha prestado atención nuestro gran vecino portugués. Pero esto va creciendo. Hay, por ejemplo, los data centers de tipo gobierno, otros especialmente que han creado para cumplir con la legislación de China. Y siempre se ven cosas de crecimiento. Y la verdad es que el tema de un data center también es un tema complejo porque involucra temas de energía, soporte de agua, refrigeración. Entonces, Microsoft podría hacer en todo ese tiempo dar una mayor cantidad de centers que cualquiera de los dos proveedores de nube juntos. Y ahora tiene un compromiso de alta disponibilidad en sus diversos productos. Como ya lo habéis visto, tiene toda esta topología de cable submarino para dar soporte. Tiene puntos edge que también están cubiertos en Sudamérica. y estos son algunos hitos que ha tenido Azure en los últimos años con Microsoft. Cuando entra el nuevo CEO SAC en Adela se da una adopción muy fuerte de lo que es tecnologías Linux dentro de la plataforma de Azure. Muchas veces tenemos la visión que tú tienes Windows por lo tanto debes usar Azure. Ese es un mensaje no del todo cierto porque si tienes Linux también tienes todo el conjunto de open-ended para utilizar dentro de Azure. Microsoft se empieza a adoptar y colocar dentro de su plataforma diversos productos open-source como Node, Hadoop y un hito bien importante que nos causó mucha sorpresa fue cuando en el 2016 SQL Server sale en Linux. Y bueno, fíjense todas las tecnologías que han ido adoptando soporte para Postgres en Azure, MySQL en Azure, Databricks que es un proyecto Apache y obviamente el soporte para Kubernetes. El AKS que mencionaba aquí el colega fue lanzado por Microsoft en el año 2017 para dar un soporte en modo clúster manejado para la infraestructura de Kubernetes. Y bueno, aquí están traiendo muchas cosas y el año pasado se consolidó la adquisición de GitHub y son diversos hitos que ha tenido Microsoft y Azure en los últimos años. pero a nosotros lo que nos va a interesar un poco es ¿y esto a mí cómo me afecta? ¿cómo lo podemos aplicar? y resulta que en el día a día hay un montón de herramientas ya sea open source o herramientas privadas que uno puede requerir. El project que también es muy popular, Bar, Chef, GitHub, entonces con todo esto puede trabajar Azure, entonces uno puede tener la visión de que ok, estamos acotados, no, tienes toda esta categoría de productos, no solamente .NET, sino no PHP y diversos productos que tú puedes integrar dentro del uso. Y bueno, eso ya fue un poco el estado actual del entendimiento de cómo está Azure en este momento, pero vamos a ver un poco ya en la cancha, ok. ¿Se me escucha así nomás? Ya, porque como se está haciendo cosas con el teclado y esto. Ok. Bueno, lo que están viendo aquí es el portal de Azure, es donde tú tienes tu centro de administración de todos tus recursos. Entonces, cuando yo tengo mis recursos de Azure, ¿cómo es que accedo a ellos? ¿Cómo es que me cobran? Porque al final de cuentas, si es un servicio de pago o también por ejemplo ustedes, también los que son estudiantes pueden tener opción de acceder gratuitamente sin usar la cartera de crédito, que es lo más interesante, pero ¿cómo lo manejamos? Entonces, existen dos conceptos que hay que tener claro. Uno, que es el llamado el Tena y otro, que es el llamado la suscripción. El Tena vendría a ser la identidad con la que yo me he logueado en este momento a la plataforma de Azure. Aquí, por ejemplo, este es mi Tena. Perdés tocas, comenté al punto de correo y esta cuenta de correo representa un tema que tiene asociadas dos suscripciones. Bueno, no hay tres, pero hay una que me está un poco menos y cada una de estas se factura por separado. Entonces, a veces, por ejemplo, yo tengo pocos créditos en una suscripción, para evitar que los servicios se apaguen, muevo ciertos recursos dentro de una suscripción a otra. Entonces, de esa manera, como soy dueño de ambas, puedo jugar y más o menos optimizar mis costos. Entonces, si en alguna le he gastado poco, lo puedo ver en otra y otra. Es también una alternativa, de hecho, es como la manejamos en el banco y tenemos un único tema, pero tenemos una suscripción para el nivel de producción y otra suscripción para los niveles de desarrollo. De esa manera, logramos cierto aislamiento y control para que una cosa no se salva con la otra y mantengamos niveles de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, pero, por ejemplo, aquí yo tengo otro tema, entonces, y este tema está con mi otra cuenta de correo, pero es un tema vacío, es un tema que no tiene suscripciones. ¿De acuerdo? Entonces, y probablemente, si ustedes tienen alguna cuenta de Hotmail o Outlook, ya de por sí tienen lo que se llama un Microsoft account y por lo tanto tienen un tema, pero ese tema está vacío, no tienen recursos de ayuda. Es más, entrar al portal pero no van a poder cargar nada, no van a poder ver, entenderán las mismas cositas, pero, ya, el acceso ya está dado, pero solamente en el momento en que ustedes se les hace una suscripción ya van a poder empezar a ver los servicios que se tienen y a crear los recursos para los que puedan trabajar. Y, antes de proseguir, les sugiero que revisen esto, lo que es el Azure for Students, que lo importante de esto es que esto no requiere el uso de una tarjeta de crédito. Entonces, ustedes tienen que evidenciar que son estudiantes y cuando hacemos por un año van a tener todo un conjunto de recursos gratuitos para trabajar. Entonces, esa, hace no ser, pero ya teníamos este problema de requerir una tarjeta de crédito para todo, para los que también hay la cuenta gratuita que te dan un volumen de créditos y que son necesarios de un mes. Pero en el caso de los clientes, hay este plan anual para que ustedes puedan trabajar. Entonces, les sugiero que lo revisen y puedan utilizarlo en sus diversos proyectos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta para ir con los proscientos? Bueno, entonces, les voy a resumir que esto está claro. Muy bien, entonces, ya te hemos entendido dos conceptos, que son suscripción y pena. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es otro concepto con el que vamos a jugar? Los recursos. ¿Qué es lo que vamos a entregar dentro de la nube? Dentro de la nube podemos crear bases de datos, maquillas virtuales, storage, audio streaming, diversos servicios, balanceadores de red, firewalls, cualquier cosa. Si me vas a dar nuevos recursos, con nuevas opciones. Pero, un atributo particular de Azure y, en cierta forma, también de Google, es la capacidad de agrupar recursos de una manera lógica que facilite la administración. En este caso, primero, voy a ver acá la lista de recursos. No tengo Axelio, Axelio, Luz, 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 lo que yo quiero ver. Oye, yo tengo un proyecto en el cual, puede estar con una base de datos, una máquina virtual, de repente, que esta máquina virtual tenga dos tarjetas al red y aparte un servicio de base y todo esto. Y yo quiero poder tener una administración agrupada en eso. Entonces, entra un concepto que se llama Resolve Group. Cualquier recurso que ustedes creen dentro de Axelio va a requerir un Resolve Group o grupo de recursos. Si ustedes, o vamos a ver en el portal, cada vez que ustedes quieren tener un recurso, le dicen, oye, ¿en qué grupo de recursos lo quieres meter? Si no tienes un sistema existente, te va a hacer crear uno nuevo. Y esto, desde lo que se introdujo, fue una facilidad brutal para nosotros que jugáramos o administramos el recurso de Axelio. Entonces, vamos a entrar aquí al Resolve Group. Entonces, y acá, primero, como pueden ver, acá estoy listando dos suscripciones. Yo tengo para este tema tres suscripciones, solamente estoy listando las dos principales que uso. ¿Ya? Entonces, voy a mostrar solamente las de esta, que es la que tengo más cositas, para facilitar la visualización. perfecto. Entonces, acá tengo un grupo llamado Balance. Este grupo de recursos es uno que yo siempre uso para los procedemos que hago, porque consta de dos máquinas virtuales y un balanceador que carga. Entonces, acá tengo una visión lógica de todos los elementos de este grupo de recursos. Tengo los stores, la carpeta de la red, la IP asignada a cargo de las máquinas virtuales, un almacenamiento, las tarjetas de red correspondiente, los security groups, que justamente lo que funciona como mecanismo, podríamos decir, de fireman para proteger, oye, qué puertos puede entrar, qué puertos no. Entonces, tengo esta visión agrupada que para mí me facilita la administración, la visión conceptual de los recursos que están vinculados a mi proyecto, porque si no, si no tenemos ese orden, al final la suscripción va a estar llena de recursos que va a ser complicado de administrar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo otro grupo de recursos que acá tengo utilitarios, que yo tengo mis servicios de DevOps, pero esto se complementa con otros recursos. Y estos otros recursos que a veces no descansan son otras máquinas virtuales, una base de datos, en este caso tengo una máquina virtual para lo que es Zona, que es un servicio que te analiza alcalde el código y eso tiene que calcular la máquina virtual y eso tiene que alimentarse de una base de datos. Y, pero aparte, tengo un servidor de compilación para otras necesidades. Aquí está. Tengo una máquina configurada y coniada para necesidades cuando quiero hacer cierto tipo de compilaciones un poquito particulares. Entonces, tengo esa alunosación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tercer concepto clave dentro de la BSA. Y ahora, la pregunta es ¿cómo procedo a crear recursos? Vamos a hacerlo de tres maneras y vamos, esperamos que el tiempo nos alcance para hacerlo de las tres maneras. Bueno, la primera forma que uno podría hacerlo es hacerlo vía el portal. ¿De acuerdo? Pero, vamos a acorrer este camino. Primero vamos a ir por la consola, luego revisaremos que lo que hemos hecho se refleja en el portal, dentro del portal crearemos otro tipo de recursos y luego tenemos un despliegue más complejo. ¿Ok? Entonces, aquí estoy con la línea de comandos y vamos a utilizar lo que se llama el Azure T que es tu identidad como aplicación que está disponible para Linux, Max y Windows y con esto con el que te logueas tiene una capacidad de lanzar comandos que te permiten administrar, crear, borrar recursos dentro de Azure. Entonces, esto ya está vinculado a mi suscripción. Entonces, lo que voy a mostrar es ahorita esto. ¿Ok? ¿Cuántas suscripciones tengo? Tengo un teletorio así. Aquí están todas mis suscripciones y lo que me interesa ahora es ver sobre cuál de mis suscripciones es la que tengo activa para este contexto. Ah, perfecto. De todas las suscripciones que tengo, esta es la que tengo. Microsoft hace un sponsor que es de donde tengo Mario el cartero de ellos. ¿Qué dirán? Entonces, aquí vamos a recorrer el refleje. Entonces, vamos a copiar este bonito comandos y lo vamos a intervirar. ¿Ok? Básicamente, estamos llamando a la Z a su opción de grupos. Vamos a crear un recurso y una cosa muy importante, cuando creamos el recurso hay que decirle la ubicación. Entonces, estamos pasando la ubicación en la zona este de Estados Unidos. Por cierto, hay este y hay este, este dos, oeste y oeste dos. Aparte, estamos centros y centros de Estados Unidos. unos cuatro. Entonces, vamos a colocar este más sencillo y obviamente tenemos que definir este nombre. Vamos a colocarle uno, dos, tres. El regénero fbdc123 y vamos a ver si lo crean o no. Perfecto, ya lo creó. Entonces, vamos a crear los dos grupos y lo crearon o no lo crearon. Damos refresh. Listo, aquí está. y como podemos ver está vacío del todo. ¿De acuerdo? No tengo ningún recurso creado. Entonces, vamos a intentar crear una máquina virtual. Vamos a ver qué mensaje de Rony sale. Pero, mientras se crea, vamos a conocer un tipo de recurso que a mí me gusta mucho porque es un error. Uno que se facilita como desarrollador en desplegar su aplicación de manera sencilla. Es lo que se llaman las web apps. que está basado fundamentalmente en el modelo de plataforma como servicio. Y para la plataforma como servicio yo tengo un sitio donde corre mi aplicación que está configurada para recibir cierto tipo de aplicaciones pero no tengo que preocuparme mucho sobre el sistema operativo que está por debajo. ¿Ok? Entonces, vamos a decir esto, si me quería no lo sé. Ajá. Falta el con un recurso y falló ¿por qué? ¿Se dan cuenta por qué falló? Exactamente. Porque yo le creé un nombre diferente. Exactamente. Vamos a sacar uno, dos, tres. Y por mientras vamos a crear otro tipo de recurso que comentaba en la y el recurso de ley. Entonces, aquí está web app entonces, algunos recursos como han visto requieren poca parametrización, pero este recurso puede requerir una mayor parametrización y ser un poco tedioso, entonces, de repente hay que perder un plan que es mucho más tarde.